Para cerrar un poco de trabajo, pero consiguiendo sets. Sí, bueno, la verdad que ha sido un gran partido. Durante todo, muy emocional. Empecé jugando muy bien. No pude mantener bien la cabeza con los tiempos en mi saque. Creo que ahí me perdí un poco y le di la oportunidad a Sebastiana a que pueda estar más agresivo en los juegos de devolución. Me costó que el partido se emparejara, pero creo que es un problema menor que puedo solucionarlo rápido. He estado jugando muy bien durante todo el partido, o sea, durante toda la semana. Así que, nada, ha sido un muy duro partido de tenis y mental. Estoy muy contento. Nico, probablemente el partido más difícil que has tenido en la semana, ¿no? Sí, totalmente. Es un gran jugador, Sebastián. Muy duro mentalmente, muy competitivo. Y bueno, ya se ganó un ATP, así que, nada, sabía que iba a ser un partido duro. Empecé muy bien, como quería. Después, bueno, los partidos van y vienen. Así que, nada, es parte de él y muy contento de haber vuelto de tal manera de cómo jugué el ATP. Ni con el calentamiento y en el primer game, me parece que tuviste una pequeña molestia en la muñeca, ¿puede ser? Sí, hay algo menor que se me fue, pero quería revisarlo rápido para que no haya nada y todo bien. No hay dolor. No hay problema para mañana. No hay problema. ¿Cómo se vislombra el partidazo que vas a tener este día sábado? Bueno, ahí va a ser duro. Así que, nada, un muy lindo desafío, donde, nada, mi trabajo es seguir jugando y tratando de imponer mi juego, estar tranquilo mentalmente y, nada, salir a jugar y a competir. ¿Qué se hace antes de jugar con Alcaraz? ¿Se miran los videos de los partidos donde quizás ha sido superado, quizás ya tiene una estrategia previa? No, se hace lo mismo de siempre. Siempre yo he preocupado, preocupado de lo mío, recuperar bien, recuperar toda la energía para salir a hacer el mejor partido posible. Y, como al volver al top 100, ¿cómo están las sensaciones? Bueno, no tenía ni idea, así que, nada, por ahora estoy mentalizado en el partido de mañana. ¿Me incursó totalmente permitir entrar directo al ATP de Chile? Sí, muy contento por eso, claramente. Hubiera sido, estaba, hubiera sido muy, me hubiera dado mucha pena no poder jugarlo, así que, contento, un partido, o sea, el ATP que tenemos en casa, así que, nada, feliz, feliz de eso también. Gracias. Gracias. Gracias.